No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasó con nuestro amor? Es que te has cansado de mí Yo te pediré perdón, perdón si alguna vez te ofendí Si te marchas de mi vera vas a saber lo que es bueno No encontrarás quien te quiera tanto como yo te quiero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy tan oitanico bueno Mira que soy tan oitanico fino No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy tan oitanico bueno Mira que soy tan oitanico fino Morena de mis entrañas, cómo te quiero mi vida Pero la pena me mata en saber que no eres mía Antes de yo conocerte, qué feliz vivía yo Mi corazón era sano y el tuyo me lo enfermó No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy tan oitanico bueno Mira que soy tan oitanico fino No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy tan oitanico bueno Mira que soy tan oitanico fino No juegues con mi amor, mi amor, mi amor No juegues tú conmigo, conmigo, conmigo Mira que soy itano, itanico, bueno Mira que soy itano, itanico, vivo No puedes con mi amor, mi amor, mi amor